Vamos con farándula, mi querida Brita. ¿Qué está pasando en la farándula nacional? Un tema que se ha hablado siempre es la infidelidad. Uy, te han sido infiel. Yo, eh, eh... O tú has sido infiel. Eh, 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 eh. Vamos a escuchar a nuestros famosos que hablan, o que piensan al respecto. No me pregunte eso, sí, sí. No, 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 veamos la nota y luego te pregunto. Está conmigo, empieza, empieza a recordar. Por ahí, tú me tienes que creer a mí. ¿Qué está pasando en la farándula nacional? Esto es, lo que está en la mira. Carlos José Matamoros confesó que cerca del 90% de sus ex le fue infiel. Mi vida he aprendido algo muy importante. La felicidad, sí, la estabilidad, no tiene nada que ver con que tú mantengas una relación mucho tiempo. Hay muchas personas que tienen años, de años, de años juntos, viviendo una vida de engaños, de cachos. Viviendo una vida de, 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 de pantalla. Cuando descubres infidelidades, cuando te das cuenta que la persona que tienes a tu lado no te valora, automáticamente, cuando yo me doy cuenta de eso, lo suelto. El 90% de mis parejas me han sido infiel. Mientras que Paola Farías también confesó que tuvo una infidelidad, pero en su adolescencia. Obviamente cuando tenía 16 años sí fui infiel, sí fui infiel. ¿Cómo? Sí, 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 fui infiel. Mi novio que yo estaba muy enamoradísima, enamoradísima de mi novio. Bueno, esa es la primera vez que estoy contando eso, de mi primer enamorado. Que, de hecho, yo creo que con ese hombre tenía que haberme casado. Y estuviera tres, cuatro, cinco hijos, no sé, hasta ahora, el resto de mi vida creo que hubiera vivido con él. Porque fue un amor tan bonito, tan puro. Y de hecho, o sea, él lo supo de mi misma boca. Yo mismo le fui y le dije porque soy una de las personas que cuando hace algo mal, se siente mal. Y el cargo de conciencia no me deja. Y le pedí que me perdone. Pero, obviamente, yo tenía 16, él tenía 20 años. No me perdonó. Bueno, en el caso de Carlos José dice que el 90% de sus ex les han puesto los cachos. Pero ahora vamos a ir acá. Fernando, que se lo vea, Fernando, súper tranquilo. Que jamás se ha roto una taza. ¿Qué puede decir al respecto? Pero antes de usted, vamos a verlo acá este hombre. Míralo, está que piensa esa tiza de cómo se inventa la mentira. Jorge, tú, tú, tú. Y nada más que tú. ¿Has sido infiel alguna vez a tus peladas? Yo te voy a decir una cosa. Esta semana, justamente, en la misa, el sacerdote decía que uno es infiel hasta con el pensamiento. Entonces, te tengo que decir que sí es infiel. Ya, no me vengas con cuentos del pensamiento. Estamos hablando de la vida real y... Apláveme para qué me dice que voy a la misa. Para que vea que es verdad. Y mire, si se quiere barajar, responde a lo que le está preguntando. A ver, cláveme pensar. O sea... Sí, 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 sí. Mira, me entiendo cómo ves la situación, ¿no? Que es la sensibilidad para ti ahora. Escúchame. Y si no me acuerdo, no pasó. Ajá. O sea, a ver. Y ha sido cachudo. No me lo contaron. Ok, va. Pero, yo creo que en algún momento no se miran. Yo en algún momento soy infiel. Repito, hasta con el pensamiento. Ahora, carnalmente, sí, en algún momento. ¡Ay, mi cabrón! ¡Ay, mi cabrón! ¿Y te diste cuenta o te enteraste que eras cachudo? No sé, ¿te salió por ahí alguna que también te cuernió? Mira. Di la verdad, yo sé que sí. No, 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 no. A ver, mira, escúchame. Yo tengo una heroína en el colegio. Y me enteré que se está escribiendo con otro compañero. Ya. Entonces, para mí, eso fue ya como que ya la hubiese dicho. Cacho, ya. Para mí eso fue cacho. ¿Uy, te cachudo? Por ejemplo, yo, una infidelidad, si tú me preguntas, una infidelidad yo no la perdonaría. No, tendría que estar perdonando. Ah, pero a ti sí hay que perdonarte. No, porque nunca se enteró, porque nunca se enteró tampoco, porque ya no es culpable. Bueno, ahora vamos con Fernandito. Ya, te me pregunto. Mira, perdón. Yo voy a ser muy honesto, es lo que yo pienso. Yo creo que... La carne es débil. Aquí no es pensamiento. Hay un dicho, sí, muy bueno, que dicen que la carne es débil y el diablo es puerco. ¿Allá? Mira. ¿Y usted no es puerco? Yo creo que cuando tú encuentras una persona con la que puedes crecer, es muy sencillo ser fiel. Exactamente. Yo antes de casarme, antes de estar con Tati, antes de conocerla, Tati, yo era muy pillín. ¡Uy! ¿Por qué? ¡Pillín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto está buenísimo! Así me jodería, y el menor de me la paraba. ¡Ay! 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 Así me hacía, ¿no? Así me hacía. Siendo muy honesto, mira, lo que pasa es que cuando... Yo creo que cuando una relación tiene falencias... Ya. Tiene deficiencias, es muy sencillo encontrar a otra persona. Y uno cuando está creciendo, cuando uno es joven, cuando uno está conociendo el mundo, conoce a mucha gente, y en ese proceso puedes ser afín a otras personas. Y a veces la madurez no te permite terminar una relación anterior. Mira, te la voy a poner más fácil, Fernando. Te la voy a poner más fácil. ¡Ah! ¡Confesiones! No, era bañada. No, era una relación estable de matrimonio con la esposa. Dejemos, desde que conociste a Tati, tu esposa, hacia atrás. ¿Tú, esas manalidades de la vida cuando tenías novia, fuiste infiel? Algunas veces. ¿Algunas veces? Y entonces, eso no es ser pillín. Es que yo creo que no se trata de ser perfecto, se trata de aprender de las cosas que... Se lo pone bien bonito. ...que hace aprender y mejorar. Oye, yo soy un niño de la gente. ¿Cómo se ve? Yo soy un niño de la humanidad. Amigo. Te me caíte del pedestal. No, pues, si yo les digo, si yo les digo, nunca he sido infiel. Esto no voy volando ya mismo, así. Yo soy un ser humano normal, como un corriente, pero... A ver, a ver, espérense un ratito. No, producción, espérense un ratito. Hasta ustedes han tenido su novio, corruptora y también la de... Ah, y hablando de eso, también han puesto los patos de mí. Todos los patos de mí, ¿por qué estás aquí? Hugo, está casado, tiene un otro hijo y... Hace ayer le estaba pidiendo... A eso no hay que preguntar, porque... Como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. La pregunta es para Magacha. ¡Ay, Magacha! ¿Cuándo fue tu primer... ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Mi primer enamorado, a los 15 años. ¿Ya? ¿Fuiste infiel? No. ¿Después? No. ¿Y después? A ver, a 15 años tuve uno y duré un mes, porque no me gustó estar en la marra. Ya, ya. Y a los 16, es que es verdad. Ya, ya. A los 16, estuve enamorado hasta los 20 años. ¿Y le fuiste a quién? ¿No? Nunca. ¿Y después? ¿Y él no te fue a infiel? Después, no sé. Me voy a dar en bici. Este no sé, no sé, no puedo saber. No me enteré. ¿Ya? No sé, sincera. Uno abre el corazón. Uno abre el corazón. Uno pone el corazón en la mesa. Auditora, ¿usted a los cuántos años tuvo su primer enamorado? No me enteré. Mira, que le puse el micrófono, ¿a qué escucha? Escúcheme. ¿Usted ha sido infiel? Se tiene cara de pillín. Sí, también. Déjeme decirme. Si la productora del día de la mañana ha sido él. ¡Puca! No preguntemos a nadie más porque ya el tema se acaba. Ya, ya hubo mucho, hubo mucha confesión. Hubo mucha confesión. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué? ¿Sabes qué? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero cuando estás con alguien, yo creo que cuando te respetas a ti mismo, no quieres hacer, aunque puede ser que te pase a ti, que te haga la otra persona, pero no quieres hacerlo. Porque es como amor propio, creo yo, creo yo. Ahora, si no estás con nadie y quieres vivir y vivir la vida loca, ya es problema de cada uno. Eso ya, y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Así es. Por ejemplo, Aura cuando soy infieles ya no lo dice tampoco. ¿Verdad? A ver, pregúntate, pregúntate. Pero ponga así como que rayos y centellas. A ver, Aura. No, pero mejor que sea así. Una pregunta un poco más directa y cruda. Aura. Aura. No, no, ahí va a cambiar. A ver, pregúntate, pregúntate. En su última relación, Aura Arce. La infiel. A ver, te voy a ser sincero. Sincera. Sincera. Pues desde ahí empezó la mentira. Vamos, te voy a ser sincero. Y Magocha ha escuchado muchas ocasiones que cuando yo tengo una relación sentimental, me entrego a la relación y soy muy infiel. En mi caso, yo fui la mamá de las cachudas. No es que me pusieron los cachos con una. O sea, fue una cosa que había una... Un desfile. Un desfile. Y es que sí pasa. Pero yo de aquí me desquitaba. No, no, no. Yo creo que cuando existe amor de parte tuya hacia esa persona, lo mejor que puedes hacer es dejar ir a ese ser que no te quiso. Porque una persona que es infiel no quiere a nadie. O sea, una persona que es infiel y miente mucho. No, no, siempre. Y tira la... Y anda por la vida así mintiéndole aquí a la una y a la otra. Y a cada una tiene que darle un cuento nuevo. Mejores papitos. Es que depende de cómo esté... Ahora, ahora, yo no creo que tampoco haya que... A ver, lo decíamos porque de verdad justo todos los días lo conversábamos con Aura. Decíamos la verdad es que a la mujer siempre se la tacha hay que tener tanto cuidado con estas cosas. En algún momento yo le pregunté a mi esposo si le había tenido más de una enamorada al mismo tiempo y él me lo negó y me hizo hasta sentir mal. Después, la contadora de la empresa donde yo trabajaba me hizo un compañero mío y era terrible. Y yo... ¡Ah! 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 Antonio le gritó ese día cuando le gritó. Pero mira, ¿sabes qué? Pero lo que no fue en tu año en tu año en tu año en tu año. A mí no me molesta porque no tengo esa... A ver, yo no soy celosa en ese aspecto. Pero si eres hecho... Pero... Si tú dices, ahorita más de una novia, ahí sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué dices? ¿En ese aspecto? ¿En ese aspecto que les viene la pasada o que tengan más de una? ¡No, no, no! En el aspecto de que... Tú quieres que me agachas el trampón, le cojas a mi silencio y le deja al marido y le dejas a mi silencio. ¡No, no, es cualquier cosa! Pero escúchame, antes de mí, lo que haya hecho, haya dejado de hacer, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué no tiene nada que ver conmigo? Pero me gusta saber porque me gusta reír, o sea, a ver, somos bromistas, o sea, me gusta saber. Está bien que se cuenten las cosas. Pero oye, ¿te imaginas tres al mismo tiempo? Dios mío, 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 Dios mío. ¡Antonio, es un bacán!